Hola amigos, muchas gracias nuevamente por venir a mi canal. Como saben, yo soy Yulisa. Hoy que es domingo 19 de enero de 2020, yo les vengo a hablar de un tema que no hacía más mucho y yo pienso que tiene que ver como nosotros aquí venimos de nuestros países a Estados Unidos a trabajar y al conseguir un trabajo nos alegra mucho, pero solamente porque podemos ir al trabajo no significa que ese ambiente de trabajo tenemos que soportar que sea un ambiente tóxico. Hay cosas, hay reglas, hay leyes que no están, los empleadores no lo deben hacer y yo te digo, cuando uno, vamos a ponerlo aquí domingo, y ya no está pensando oh mañana tengo que ir al trabajo, esto o lo otro, cuando ya tú te piensas poner así porque si un trabajo que tú tienes te está pagando bien, te siente bien, te recompensa cuando tú haces bien el trabajo, no necesariamente que te den dinero, sino que te dicen muy buen trabajo hoy, y te hacen, tienes jefes que te hacen sentir como un buen día, como que se preocupan por ti si un día tú necesitas coger un tiempo libre, no te lo hacen tan difícil eso te hace a ti sentir bien, y yo pienso cuando uno tiene un trabajo así y los compañeros son nice con uno también los domingos en la noche no da pena, no da como un estrés como ay tengo que volver a la oficina el otro día, tengo que volver al sitio de trabajo el otro día pero esos casos están muy escasos últimamente, hay muchas personas que los domingos ya en la noche no quieren ni pensar que tienen que ir al trabajo el próximo día yo pienso que lo que está pasando, que se ha visto últimamente, que las compañías para ahorrarse dinero están poniendo a personas no cualificadas como supervisora, o sea que tú tienes una persona que estudia en la universidad, que tiene, vamos a decir, 15 años de experiencia supervisando a personas, y está ganando mucho dinero ya porque cada año le da un aumento, ¿entiendes? llega un punto que todo el mundo está buscando cómo ahorrar más el dinero, cómo cortar el presupuesto cómo no tener que utilizar tanto los gastos en la compañía sólo lo que hacen es, que es un error bien grande, lo que hacen es, reclutan a personas sin experiencia no chequean el record, no dan su investigación, si tú me caes bien en la entrevista, todo se ve muy bien en tu resumen y te dan un trabajo en una posición de supervisor sin tú no tener experiencia, sin no tener educación, sin no hacer... las compañías están, como yo digo, están un poco lazy porque están poniendo personas sin experiencia a supervisar gente que saben lo que están haciendo, entonces lo que lleva a eso, y yo no digo que en todo caso es así porque yo sé que yo personalmente, en las compañías que he trabajado antes, he visto que han ponido, han puesto gente que acababa de graduarse a la universidad a supervisar personas que tienen 15 años trabajando en esa compañía y han hecho un buen trabajo, porque son personas que quieren aprender, hicieron bien en su universidad, lo que sea pero hay otro tipo de personas que sí les dan la oportunidad de tener una posición de supervisor en un trabajo pero no saben nada y el orgullo, como que dicen, se les va la posición en la mente y lo que quieren hacer es hacer el sitio de trabajo lo peor para las personas que están ahí o lo que sea y en el sentido de que ya ellos van con una mentalidad como ahora me tiene todo el mundo que respetar a mí y eso se entiende, un supervisor no lo respeta ¿verdad? pero en el sentido de que ¿cómo le digo? como que no quieren como que cualquier cosita, como la posición se les dieron ¿verdad? así, como que cualquier cosa lo va a sentir a ellos que le faltan el respeto y de una vez te quieren sacar del trabajo cualquier cosita lo va a, como dice, acelerar el proceso de que ese jefe o jefa no te quiera más allá y el tener el ego de que, wow, no tengo ninguna experiencia de supervisor y ya me dieron esta posición se sientan como que puedan manejar la compañía ellos pueden decir lo que sean los supervisores más arriba de ellos y ese supervisor ni hace su trabajo de investigar qué está pasando porque tú me dices a mí, una persona está trabajando, vamos a decir, 7 años firme en una compañía ¿right? coge a un supervisor nuevo y ese supervisor nuevo por alguna razón u otra no le cae bien esa persona que ya tiene 7 años ahí sin ningún récord de hacer mala conducta sin ningún récord de llegar tarde sin pasarse de coger tiempo completo, tiempo libre, nada de nada un buen empleado y esa persona que acaban de coger va a venir y empezar a decir que aquel hizo lo otro solamente por el hecho de que no le cae bien o hay algo en esa persona que él ve que se siente como como que lo pone, ¿cómo se le dice? como que se siente como que él sabe más que yo no lo quiero en mi equipo, voy a hacer todo lo posible porque no quiero que se me sobresalga en lo que yo sé soy ese tipo de personas sin experiencia, sin ninguna empatía, nada va a ver esa persona que tiene 7 años trabajando ahí voy a hacer todo lo posible para sacarlo y al sentirse como muy orgullosa de que pudo conseguir un trabajo de supervisor sin experiencia va a decir, ok, yo lo que voy a hacer es voy a hablar con la gente más alta que yo le voy a decir a aquel persona que tiene que hacer esto, hacer otra cosa mala y lo malo de todo es que esa persona en cargo de leadership de líderes, no hacen su trabajo porque todo el mundo está ocupado, ¿vale? todo el mundo está busy y dicen, bueno, quizá duró 7 años que nunca nos dimos cuenta que hacía eso y yo pienso que se ha perdido un poco lo que es ser fiel a un trabajo porque darle el chance a esa persona de 7 años aquí comparado a una persona que quizá tiene un mes, 3 meses aquí supervisando sin experiencia y decir, bueno acá, ella está hablando de tal y tal porque de ese ha trabajado con 3 supervisores y nada más los he escuchado y tiene mucho tiempo aquí y tiene un récord bien limpio vamos a averiguar qué es lo que pasa porque ella está ahora diciendo que él hace esto o lo otro lamentablemente en muchos casos eso no es así entonces lo que empieza a pasar es que ese nuevo supervisor te hace la vida imposible al cabo de que tú llegues a salir del trabajo y yo te voy a dar algunas señales de cosas que hacen esos empleados así cuando ya no te quieren en el equipo de ellos cuando lo que quieren es que tú nunca jamás vuelvas ellos pueden hacerte un plan ok, dentro de un mes vamos a seguir hablando a ver cómo va pero al final de todo, ellos no van a terminar hasta que tú renuncies de la compañía ese es su objetivo, a eso es lo que ellos van y si, lo triste es que tú quizás has sido leal a esa compañía por unos años ahora pero si nadie te apoya al final de todo te van a hacer el ambiente tan tóxico que tú vas a tener que irte y yo pienso que hay cosas que hay que ponerle mucha atención muy serio, porque cuando ya tú te piensas que tú llegas a tu casa y tú te sientes como que no puedes ni dormir son unas señales bien fuertes son te empiezas tú que no puedes dormir porque te mandan mensajes o tú te quedas pensando me dijo esto, oh my gosh se me olvidó poner esto ya me imagino que va a hacer un show porque hacen todos los mínimos errores que tú haces se convierten en una cosa grandísima lo mínimo error que tú puedes hacer y muchas veces esos errores mínimos que tú haces tú lo haces por los nervios que te ponen así te ponen una presión que tú lo que quieres es como que, oh my gosh parece que todo lo que yo hago aquí es malo cada rato me llaman a oficina esas son unas cosas bien típicas del tipo de jefes que son así inseguros, que no saben lo que están haciendo le encanta llevar a los empleados a la oficina porque así tu equipo de compañeros te ve te llaman a la oficina, ¿qué pasó? eso es lo que tú puedes durar dos años sin ir a la oficina de tu jefe porque tú eres un empleado estelar tú ves que yo digo que no te tienen que llamar para llamarte la atención ni nada si te llaman es para darte un aumento para darte una evaluación que te hacen cada año disculpe, este tipo de personas, de jefes le encanta llamarte a los boardrooms le encanta llevarte a la oficina le encanta sacarte cosas que quizá tú mencionaste cuando yo empezaron y ahora te lo quieren poner aquí en escrito y te voy a dar una advertencia por esto o lo otro eso es muy triste, muy tóxico y hay que poner mucha atención porque es como dice cuando el río suena porque trae piedra atrás piedra atrás eso ya tú te dices tú te das cuenta tú le puedes traer flores como dice tú le puedes traer todo lo que sea nada es que vas a besarte esa persona a ti no te quieren en el equipo y va a hacer todo lo posible para que tú salgas vamos a darte una señala bien rápido aquí cuando los jefes te quieren hacer ya la vida imposible en los trabajos en inglés te dice workplace mother y lo que hacen es que ya se empiezan a seducir tus propios compañeros gente que tú siempre has hablado con ellos tú siempre caes bien ya te empiezan ellos mismos te empiezan a decir tú estás haciendo aquello malo entonces pero bueno, ¿qué le pasó al otro? él no es amigo mío ¿entiendes? porque ya se está hablando entre oficinas quizá cuando tú te vas a break quizá un día que tú cogiste libre ya están hablando de ti porque esos jefes lo que quieren es ganar puntos cuando esos jefes tóxicos ya no te quieren ver en la compañía ellos detrás de tu espalda empiezan a ganar puntos y empiezan a hablar mal de ti o decir, o llaman a otra persona tal y tal bajo, allá abajo sí, ¿y qué dijo? ¿qué dijo así? y ya ponen a una persona que nunca habló mal de ti ya hablando mal y contando cosas de ti ¿entiendes? yo te voy a decir algo estas son unas señales o si tú ves señales así ya tú te das cuenta que es tiempo de poner tu resumen seguir adelante que la vida, el tiempo no para para nadie y tú no puedes vivir una vida de frustración y de complaint hay que seguir adelante cuando llega un punto que tú ves que la compañía y los jefes grandes están detrás de este nuevo supervisor que te quiere hacer la vida imposible trabajo ahí en todos los lados no te preocupes por nada tú sigue adelante ellos son los tontos que cogieron a una persona hacia ser supervisor so, seguimos adelante mira uno una de las señales que no existe comunicación o es muy escasa yo he trabajado desde que tenía los 15 años un supervisor siempre un supervisor que quiere lo mejor para ti va a estar hablando contigo un supervisor que quiere lo mejor para ti te va a ayudar ok vamos a hacer esto me dicen Juli se vamos a poner tu maniquí ok ven ayúdame a sacar ¿en qué te ayudo hoy? ejecutivo gente que tienen esa esa liderazgo de querer ayudar a otros van a estar ahí contigo y van a querer ¿cómo te fue hoy? ¿cómo te fue la Navidad? ¿cómo te...? quieren saber de ti quieren conocerte porque tú estás en el equipo de yo ¿entiendes? son personas personables que se preocupan por ti ¿qué te pasa hoy? está un poquito triste todo bien todo bien en tu casa todo te siente bien ok maybe tú querías un tiempo libre ay se me olvidó aprobártelo ¿cuál era? lo que sea van a haber comunicación cuando un supervisor tóxico no quiere saber nada de ti no te quiere ni mirar la cara te quiere otra señal te quiere sacar de las meeting no sé de los de las reuniones hay una reunión que quizás se hace cada mes cada dos veces al mes en tu departamento él empieza a decirte maybe tú no tienes que ir eso es una señal muy grande cuando tú tienes tanto tiempo viendo eso miren cada vez y ahora no quieren que tú vayas eso es un ambiente que te que te hace su supervisor para hacerte todo para empezarte poquito a poco sacarte del lado entienden isolarte como dicen ponerte en otro lugar más para que nadie te vaya para que tú no contribuye nada tú no eres nadie para tener miren como quien dice ok vamos a seguir otra señal todo el mundo empieza como a cogerla contigo como que como fue que tú dejaste eso ahí eso no va y tú lo sabes cuántos años tú tienes aquí trabajando y tú dices ok good morning to you too like todo el mundo quiere todo el mundo nadie ya te soporta todo el mundo es como backstabber todo el mundo está hablando detrás de ti lo que pasa es que eso no es que la persona que son compañero tuyo por varios años no te quieren es que este supervisor está plantando semilla en contra de ti para hacerte el envariamento ya tóxico para que tú digas yo no puedo ya nadie me quiere aquí que yo hago aquí me tengo que ir so eso son cosas que hacen eso es bien bien evil como que viene es una maldad tan fea que tú le hagas eso a una persona pero todo el mundo se va a confesar delante de jesús y dios va a ser el que juzga hay muchos chismes en la oficina muchas reuniones en la puerta cerrada entiende hay muchos estrellos de puerta hay muchos hablan de aquí bien bajito para que nadie escuche o para que tú no escuche obviamente porque tú a ti que te quieren sacar tú eres el target así que te quieres sacar siempre todo el mundo va a estar hablando bajito y de repente tú vas quizás porque necesitas algo y todo que cuando encuentras todo tu compañero hablando con tu supervisor en la misma oficina están hablando de ti porque a ti no te llamaron también que dios tenga misericordia de la gente que hace eso que no tienen empatía no tienen consideración de nadie eso es otra señal bien grande déjame darte otra señal tú sabes se forman los grupos ya se compran comida ay esto es bien importante que eso yo lo he visto yo propio ordenan comida y a ti no te dicen quiere algo quiero ordenar algo como tú en tu vida de ser humano como tú va a decir el viernes voy a ordenar a pedir comida y empieza tú ahí escritorio a tu escritorio a decir que te ordeno que te ordeno y a una persona tú la vas a saltar por alto que es lo que está pasando en la biblia lo dice el corazón no todo el amor se pondrá frío como que no hay amor como tú leas eso a alguien que está ahí sentado contigo que tú lo conoces mal que este nuevo supervisor solamente porque el nuevo supervisor lo que quiere es sacarlo de ahí y quizás ha hablado mentira lo que está sonando de señores es mi giro que acabo de aprender mucha atención a eso déjenme darte otra cosa que tú sabes porque la gente te hablan hoy mañana no te quieren ni ver así pero tú vamos a suponer que tú coges un break con alguien que trabaja contigo y de repente te dice la persona oh yo vi aquella cosa en Indir que Indir es un sitio de trabajo por internet y dice y qué haces en Indir acaba de empezar a trabajar aquí ok so el uno estar todavía buscando trabajo y más un empleado quizás que acaba de empezar nuevo en una compañía o que tiene todo el mundo que tú conoces que trabaja allá está buscando otro trabajo yo pienso que es una gran señal de que el ambiente donde está es tóxico porque cuando ya ese supervisor y disculpe voy a parar un poco más alto cuando yo tuve que ese supervisor te saque o te va a hacer todo posible y te dice ok fine me voy a tener que ir porque me va a hacer la vida imposible todo lo que hago es malo tú crees que va a terminar eso contigo ese supervisor es inseguro de sí mismo ese supervisor no puede vivir sin molestarle la vida al otro so tú te vas hoy la próxima semana y te digo una semana después que hablo en Chimé porque tú te fuiste la próxima semana empieza el ataque en otro más otro compañero más así que esperan esta persona tóxica espero que me estén escuchando bien son cosas que no tengo más señales pero pero son cosas que si tú me señales así ponle mucha mucha atención ya es tiempo de seguir adelante porque no te ponga triste no te ponga como defraudado esta no es la única compañía en el mundo hay muchas compañías que están buscando tu talento y tu capacidad y no crea nada negativo que diga esa persona de ti porque como tú lo va a creer una persona insegura una persona que acaba de empezar que le dieron esa oportunidad solamente porque le cayó bien a la manager sigue adelante la vida sigue ok hay más trabajo más cosas disponibles tú no puedes estar trabajando en un variamento que es tóxico que te están haciendo la vida imposible a ti que ya tú tienes persona compañero tuyo que tú quieres muchísimo ya ni te quieren ni ver eso es tan feo eso sentir tan mal pero ahí no acaba porque todo sigue adelante entiende el sol sale para todos tú no puedes vivir es que ay me siento mal porque mira como me hablan mira como eso no me invitan para la comida no me ordenan cuando ordenan ellos andan en puertas cerradas el profesor no me saluda no me quiere ni ver sigue adelante allá ellos con su forma tan mala de ser tanta maldad en la vida que hay porque la gente que hace la maldad son la gente que está siguiendo al principio de la cinebra y esa es la realidad de todo y tú eres una hija de dios y deja que tu luz brille donde quiera que tú vayas no te aflice no sea ansioso por nada ansioso así que adelante que dios tiene muchas oportunidades más mejor para ti no te quede entancado no es el único trabajo que hay en tu ciudad o no la única compañía que está cogiendo ahora mismo hay muchas oportunidades y tú eres hijo de dios y te ponen oración y ayuno y hay muchas oportunidades ahora si tú crees que quizás tú dices ok maybe hay cosas que yo tengo que arreglar porque uno siempre tiene que ser honesto con lo mismo no eso tú dices me ve cosas que yo tengo que arreglar de mí dale un mes trata de cambiar trata de ser lo más que tú puedas en todas las cosas que te pidieron que cambiara y si tú ves que pasó un mes y hiciste todo lo que pudiste tu esfuerzo y dices wow yo entiendo por qué me hablaron por qué me llamaron a la oficina yo hice todo esa otra señal y esa sería la señal para mí porque ese supervisor no está en buscar lo positivo en ti solamente quiere criticarte porque cuando ve algo que tú ha cambiado que pidió que cambiara y tú lo hiciste hiciste tu esfuerzo de hacer un buen trabajo como hijo de Dios y aún así no quiere reconocerlo ese supervisor está ya listo para que tú te vayas no te sientas mal tú sigue adelante allá que ellos con su vida porque al final de todo tú eres hijo de Dios ellos siguen con su vida con su actitud con su maldad y su malicia sonríe sigue adelante deseara lo mejor la vida sigue ok espero que te haya gustado este video por favor comparte y suscríbete a mi canal como saben mi nombre es Yulisa y espero que tengan una buena noche y un bonito una bonita semana que empiece ya mañana gracias en el nombre de Jesús que lo pido amén chau